Tengo el gusto de saludar este mediodía al director de atención a emergencias, al director general de atención a emergencias de la Secretaría de Protección Civil, es don Ricardo Más Salimón. Don Ricardo, ¿cómo estás? Buena tarde. Ricardo, parece que tenemos un problema ahí en la comunicación. A ver si te pudieses ubicar. No sé. Ahí estás, ahí te escuchamos perfecto. A ver, escuchen mejor. Bueno, uno, dos, tres. Ahí estamos perfectos. Oye, del reporte, pues desde muy temprano de este lamentable hecho ocurrido ahí en el municipio de Calcahualco. En esta localidad de Chichimalco, si no tengo mal el dato, donde hay seis personas en el traslado. Es un nombre. Y bueno, pues de hecho, nosotros empezamos a recibir información a las 3.30 de la mañana. El inicio del problema debe haberse dado del orden de las 3 de la mañana. Y bueno, pues a las 3 de la mañana la zona rural está total y absolutamente descansando. Y bueno, pues hemos estado informando y alertando a la región de Calcahualco, en este caso, de que estamos bajo la influencia de Pluvia, principalmente las producidas de origen, con el Frente Estudio Número 1, que mantuvo su interés. Parece que tenemos un problema en la comunicación con Ricardo Massa Limón. Estamos tratando de restablecer la comunicación. Le decía yo a usted, hubo un incidente lamentable en la comunidad de Chilomichi, en el municipio de Calcahualco, Veracruz. Entonces, una luz de tierra, un desgajamiento de tierra, producto de estas lluvias, ha provocado el fallecimiento de al menos seis personas. Y dentro de ellas, cinco personas de ellas son menores de edad. Ricardo, hemos retomado la comunicación. Decías que a las 3 de la mañana se dieron estos incidentes y los primeros reportes comenzaron a fluir. Y bueno, el saldo de víctimas mortales, ¿cuál es? Muy triste. Tenemos el reporte, lo más seguro es que lo estemos confirmando más tarde, pero tenemos desde pequeños de año y medio, de tres años, de siete, de once, a de veintiocho. Y es que logró salvar la vida lesionado, lesionado de un brazo y lesionó con escoriaciones en otras partes del cuerpo. Es el papá, que es un señor de cuarenta años que se llama Bernardo Fuentes. Su señora es doña Rosario Martínez, es joven, es de veintiocho años y el señor de cuarenta. Y los pequeñitos son Bernardo Fuentes Martínez, Julio de, de, Bernardo de Julio de, Ana Lucía de siete, o más de once, victoria de doce. Estos son los pequeños que, 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 bueno, finalmente se fallecieron, quedan bajo los escóndoros de una casa rural, que presumiblemente, el primer reporte es que es una casa de madera y lámina, y que está, inclusive, instalada a más de doscientos metros de el, o del cacería de esta, de esta población, que, pues como te, como te dijiste, es una población de Calcahualco, y que tiene la, este, la, la, Chilomichi, con X. Chilomichi. Chilomichi. Es un nombre, pues, evidentemente indígena en la región, pero, eh, esta población, este, en su volcón pleno también a tratar de ayudar, eh, llegaron bomberos de Coscomatepec, llegaron Protección Civil, y hasta Agua, el propio, Coscomatepec, y del propio, este, de la propia cabecera municipal, de Calcahualco, y Seguridad Pública, y bueno, a las siete y media, ocho y media de la mañana, ya tendríamos el rescate del, de la, del resto de los cuerpos. Por ello, este, ahorita ya lo que estamos haciendo es, eh, ya la espera del, 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 del Ministerio Público, que seguramente ya llegó, y debe estar disponiendo las acciones legales que correspondan al tema. Te quiero decir que estamos en una zona donde no hay comunicación. Sí. El, el, el poblado Chilomichi está aproximadamente a unos 20, 25 minutos por carretera de terracería, profundizándose a la sierra, a partir de la cabecera de Calcahualco. Sí. Eh, entonces no tenemos una comunicación muy constante, tenemos personal allá, y seguramente los demás cuerpos de tarea están haciendo lo que le corresponde. Pero, este, bueno, pues estamos a la espera de que ya concluyan, eh, las acciones legales que tienen que haber en el lugar, para que, bueno, pues, situación, eh, 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 pues ya tomando su, 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 su cauce. El alcalde está muy al tanto de los hechos, no se ha despegado del lugar desde el amanecer. Sí. Y, entonces, este, nosotros también, mi secretaria, está en este momento ya en aquella zona, ella se traslada por tierra. Y seguramente, eh, tomarán ahí algunas disposiciones adicionales. Te quiero decir que me parece que es la única casa que salía del grueso de casas y que se acercaba a esa región de, donde ocurrió el deslave. La casa estaba, digamos así, un poco aislada, un poco alejada del resto de la población que está en una zona en donde no corren riesgos en este momento. Tenemos acceso a algunas imágenes, las estamos, eh, podiendo ver. Y, bueno, pues sí, es evidente, como tú dices, está alejada, se logra ver que alrededor de esta, de este lugar donde se dio el desgajamiento del cerro, pues había, pues, mil pas, se dedican a la siembra de maíz, campos de cultivo. Evidentemente, los habitantes de esta zona, pues se han volcado a apoyarlo. Te preguntaría, tenemos dos días de lluvias constantes y este corredor de la región de Coscomatepec, Huatusco, pues es común en donde se presenten desgajamientos, en deslizamientos de tierra. ¿Qué otro reporte tienes tú que se esté dando en estos momentos en el territorio veracruzano a consecuencia de las lluvias que seguramente van a continuar, ¿verdad? Luis, tenemos más de dos días. Realmente tenemos, desde el arribo del frente frío número uno y la interacción con la onda tropical, me parece que la número treinta y cinco, treinta y seis, y esto se dio aproximadamente a partir del jueves, del jueves pasado. Incrementó el viernes, el sábado, el domingo, y la semana la hemos tenido fuerte. Se puede presumir que lo que es la noche del quince, que todo el mundo lo vivió, la mayor parte del estado de Veracruz estaba la noche y el amanecer del dieciséis estaba sujeta a lluvias, lluvias intermitentes, más que lluvias inundables, así de gran volumen súbito, estaban siendo lluvias que caían constantemente, lluvia de ligera, moderada, pero persistente. Esto, más los días anteriores que hemos tenido, la semana antepasada, que no había habido, la zona montañosa ha recibido lluvia, están fortaleciendo los efectos de inflamación, de hinchazón de los mantos, sobre todo de las laderas de las montañas, en donde, como en dos mil trece, hemos estado mandando los continuos y constantes alertamientos para que se mantengan, de alguna manera, pendientes y permanentes, sobre todo en las regiones cercanas a cerros y cercanas a arroyos de respuesta rápida. El resto del estado, el día de ayer, dieciséis de septiembre, se puede decir que continuaron las lluvias por otros lugares, zona sur, zona centro, zona norte, pero lo más que hemos tenido, Calcahuacos, pues ya es el caso, pero hemos tenido pequeños derrumbes sobre carreteras, alrededor de lo que fue el día catorce y el día quince, en la región de Zongolica, en las zonas de carreteras de Zongolica, pero afortunadamente han sido retiradas los taludes que se han formado, y la comunicación continúa. En la zona de Izhuacán, en la zona de Zongolica, que es la sierra de allá, y también tenemos una que se suscitó aquí, en la zona cercana, el día quince al atardecer, y que es el lugar que comunica de Coatepec, Apacho Viejo. En este lugar, yo recuerdo que el año pasado también tuvieron un deslave fuerte y severo, por arrastre de lluvia hacia un camino que comunica esa zona. Volvió a pasar lo mismo, pero en un grado de gravedad mucho menos. También se tuvo un deslave, se tuvo un corte de carretera temporal, y ahorita hay paso, pero ya el día de hoy está la CIOP tratando de trabajar para rehabilitar la alcantarilla. Mientras, por el lado de la milpa, digamos, el lado de un sembradío, del lado derecho, sí hay paso para vehículos pequeños y medianos. Los vehículos pesados llegan a Coatepec, siguen hacia Tocotla, y a la altura de la gasolinera del poblado llamado Puerto Rico, es donde tienen que entrar para llegar a esa región llamada La Laguna. Pero hay tráfico, te digo, a nivel pequeño y pesado, y hasta ahorita es más o menos lo que estamos viviendo de la temporada de lluvias. Insisto que el pronóstico de lluvias tiende a descender lo que sería el día de hoy y mañana, pero seguimos todavía bajo la tensión de lo que son los remanentes de la baja presión que tenemos, aguada que tenemos en la zona nor y sur oeste del Golfo de México. Atrae lluvia y nos siguen manejando llovivas de 5 a 20 milímetros y ocasionales de 70 milímetros. Bien, pues Ricardo Maza Limón, Director General de Atención a Emergencias, te agradezco haber tomado la línea telefónica para platicar con el auditorio en contacto, y si nos lo permite, seguimos en comunicación permanente para mantener informado al auditorio, sobre todo en las recomendaciones a quienes viven en la zona montañosa central o en las zonas de montaña donde esté presentándose lluvia, que al primer esbozo o al primer detalle de algún cambio en la naturaleza del lugar donde se encuentran, si ven que se la dé algo, pues de inmediato salir e informar a las autoridades, ¿no? Tienes razón, así debe ser, y no deben de dudarlo. A la menor indicación de que el cerro tiene una conformación diferente, de que hay un lloradero de agua que no estaba ahí, de que los árboles ayer estaban en una posición y ahora ya cambiaron de posición desde la raíz, los postes de teléfono o los linderos que le llaman, que son los postes que dividen de un corral a otro, se pueda ver que hay alguna deformación, ni lo dude. Salgan de ahí, infórmenle a Protección Civil Municipal, y si aún así de todas maneras ustedes están en un lugar en que sienten que esas cosas no están pasando, pero que tienen un riesgo, llamen a Protección Civil Municipal sin miedo alguno, para informarles que sienten que están en zona de riesgo, y que Protección Civil Municipal visite y dictamine lo que está pasando en la zona. Te agradezco Ricardo Maza, un abrazo. Saludos Luisa, hasta luego. Hasta luego, bueno, pues ahí está este tema y el saldo, seis personas muertas, de ellas cinco menores en Calcahualco, Veracruz. Vamos a un corte y volvemos.